pueblo no se merece eso. La una con veinticinco minutos de la tarde. Es el momento de RPP Data en la rotativa del aire con Diego Pajares. ¿Qué pasa ahora con esta ley que pone vallas a propósito de la idoneidad que tanto se reclama en el aparato estatal? Y si esta ley podría ayudarnos a esta estampida del serronismo que ha colocado amigos, partidarios, aportantes y ese es el requisito. La meritocracia parece que no tanto. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, se ha promulgado esta ley 31.419 que establece requisitos de idoneidad a funcionarios como secretarios generales, viceministros, presidentes o directores de órganos colegiados y se está haciendo oficial prácticamente algo que hasta ahora no necesariamente estaba sobreentendido sino que vivía en los manuales de cargo, variaba de un ministerio a otro. No había requisitos para secretario general de un ministerio, otros para otros. Ahora todo se ha hecho ley y efectivamente hay un contexto, hay un panorama que les queremos mostrar en el siguiente informe. Escúchenlo muy bien porque tienen 30 días los funcionarios que hemos mencionado para regularizar, si es que no lo han hecho, sus 8 años de experiencia general, 5 años de experiencia específica y que tengan seguro, definitivamente, educación superior completa. ¿Qué puede pasar al corto plazo? ¿Qué puede pasar al largo plazo? Escuchemos el siguiente informe. Formación superior completa con 8 años de experiencia general y 5 de experiencia específica en puestos o cargos de directivo en el sector público o privado. Estos son los requisitos con los que deben cumplir todos los viceministros y secretarios generales de ministerios de acuerdo con la ley 31.419 que ha sido publicada en el diario El Peruano. La norma también indica similares requisitos para titulares, presidentes y miembros de órganos colegiados, gerentes regionales y municipales y los servidores públicos se deben adecuar a ella en máximo 30 días calendario. Si no cumplen, quedarán impedidos de ejercer sus cargos. ¿Estamos preparados para asumir estos cambios en tan corto plazo? Responde la politóloga Paula Távara. En el corto plazo, la aplicación de esta norma puede generar una desestabilización, un momento crítico inicial, pero tenemos que pensar más allá del corto plazo, en el largo plazo, en lo importante que puede ser garantizar un mínimo de competencias para los funcionarios designados, que no siempre se tienen, garantizar además con ello la idoneidad. Esta ley se promulgue en medio de una serie de críticas a funcionarios del gobierno que no cumplen con el perfil técnico y en algunos casos ético para ejercer sus cargos. Y si bien tener pergaminos no asegura que la gestión sea buena, al menos garantiza que haya un mínimo de responsabilidad, sostiene el secretario general de Transparencia, Iván La Negra. Una ley puede ser un freno a esto. Si me preguntaran a mí, en otras circunstancias diría, busquemos una reforma más amplia, más integral del servicio público, garanticemos que existan mejores condiciones y reglas, pero en este contexto, lamentablemente, creo que es inevitable que una ley ponga mayores exigencias. La Negra recuerda que siempre ha habido un mínimo de esfuerzo para asegurar idoneidad en las posiciones públicas, pero que hoy es necesario poner por escrito la ley ante la nula consideración de requisitos por parte del Ejecutivo. Es lamentable, porque es algo que es casi de sentido común, pero parece que ese sentido no está presente ahora. Evidencia de estos hechos dio el general Jorge Chávez Cresta, renunciante viceministro de Energía y Minas, quien contó que existen sectores en los que no se están llevando las designaciones de la manera correcta. Lo lógico y lo normal en la administración y la gestión pública es tomar las cosas con prudencia, esperar a obtener la ratificación, la confianza para poder estructurar y ver qué cambios se tiene que hacer. El señor ministro que ingresa tiene todo el derecho de otorgar puestos de confianza, tiene todo el derecho de hacer los cambios correspondientes, pero lo tiene que hacer con la mesura y con el criterio correspondiente. Todo indica que serán 30 días con mucho movimiento, que tendrán como fin garantizar que en el Estado se desempeñen profesionales capacitados y con experiencia en cada sector de la función pública. Interesante dilema en el que estamos, Jaime, porque en el corto plazo podría haber una implosión, una pequeña implosión, porque los funcionarios que no cumplan con estos requisitos no podrían seguir ejerciendo de acuerdo a esta ley. Pero dado el contexto, qué bueno que se haya publicado una ley para establecer las exigencias de manera oficial y uniformizar algo que antes estaba o dependía de cada uno de los ministerios y con los resultados que todos los peruanos ya hemos vivido, no solamente en los últimos siete meses, sino desde hace algunos años ya. Muy bien, Diego. Excelente. Muchas gracias. Ojalá que esta ley, que uno pensaba que era sentido común, que para un cargo uno debía tener, pues, acreditar no solo estudios, formación, sino también experiencia, ¿no? Uno pensaba, digo, tampoco, tampoco es que primera vez que vemos gente designada a dedo, ¿no? Pero lo de ahora ya es como, Dios mío, ¿no? Hemos tenido que llegar a ponerlo oficialmente. Así es. Muchas gracias, Diego. Gracias, Jaime. Diego Pajares, con RPP Data en la rotativa del aire. Escuchamos los titulares de La Media Hora en RPP. ¡Gracias! episode 3 » ¡Gracias! Un poquito ¡Gracias!